Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo. Me vais a matar y es que el vídeo que os traigo hoy es el preguntas y respuestas de cuando llegué a 20.000 suscriptores. Tendría que deciros que estoy súper contento por llegar a 20.000, pero es que la cosa es que eso pasó hace un mes y algo. Y ya tengo unos 35.000 suscriptores, así que estoy creciendo súper rápido y os agradezco muchísimo que estoy, que no me lo creo, de verdad. Antes que nada, pues eso, pediros disculpas por haberte dado tanto en hacer el especial de 20.000 suscriptores. Vamos a juntarlo con el de 30.000 suscriptores y hacemos ahí una fusión guapa. Vamos con la primera pregunta del día. Desde África para Baja Hidalgo 3 que pregunta, ¿estás saliendo con Laura? Pues a ver, nuestra relación es un poco extraña y a mí me queda muy claro, la verdad. A veces tenemos momentos de pasión que nos dejamos llevar. De hecho, se lo voy a preguntar. Hola. Laura. Dime. ¿Cuánto tiempo? Sí. Que ya te he dicho. Hola, ¿por qué te ríes? Venga. ¿Qué quieres? Me preguntan que si estamos saliendo. Te rías todo el rato. Me preguntan que si estamos saliendo. ¿Pero saliendo de dónde? Imagino que juntos. Pero a veces puedes salir a muchos sitios. A sacar la basura. ¿De normal salimos juntos o no salimos juntos? Sí. Te quiero. Y yo te amo. Seteoribio26 pregunta, ¿harás algún challenge al final con Maverick de la voz? Maverick, no acabo de caer quién es. Pero si queréis que haga un challenge con él o algo, me lo comentáis en el vídeo y ya está. Laura Yanes29 pregunta, ¿en qué te ha cambiado la vida YouTube? Lo que más te gusta de Madrid, ¿te puedes chupar el dedo gordo del pie? Voy a contestar rápidamente a las tres. Sí, me puedo chupar el dedo gordo del pie. No lo voy a hacer, pero llego, obviamente llego. O sea, lo que más me gusta de Madrid es el ambiente. Me gusta muchísimo la ciudad, me parece preciosa. ¿Y en qué me ha cambiado la vida YouTube? Pues a ver, me ha cambiado la vida en que ahora no tengo tiempo libre para nada. Antes me ponía a escribir, me ponía a jugar, me ponía a hacer cosas. Ahora no tengo tiempo para nada. Pero oye, soy feliz y me encanta. Tazfair94 pregunta, ¿por qué dices hola o qué significado tiene? Saludos desde México. Saludos México. Pues a ver, voy a explicar el significado porque quizás aquí en Latinoamérica no lo uséis tanto o no lo uséis. Ni siquiera yo sé el significado que tiene la palabra hola. Es como decir perdona, ¿no? No sé. Voy a preguntárselo a alguien. A mi amigo Camilo que también lo dice mucho. ¿Qué significa hola? Ah, pues hola significa, pues, por ejemplo, cuando rollo, te quedas flipando, rollo hola, ¿en serio? ¿Sabes lo que quieres decir? Y una palabra que se pudiera sustituir por hola. Porque hay gente de México que me ha escrito y me ha dicho que no sabe lo que significa. Pues, es que en panchi no sé cómo decirlo. Mamá, si por ejemplo tú me cuentas algo y digo hola, ¿en serio tal? ¿Cómo sustituirías esa palabra? En panchi no sabe. Es que en panchi eso no se sustituye. En panchi igual es como... Es que no sé, en panchi es pero en segundo. En panchi es rollo... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Podría ser como así. ¿Cómo así? Vale. Sí, eso puede ser. Me lo he hecho mi madre. Vale, gracias. ¿Qué 01023 pregunta? ¿Qué prefieres, dejar de bailar o dejar YouTube? A ver, es como decir, ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Pues sí, pues puedes elegir, pero claro, quieres a los dos. Tanto me gusta bailar como me gusta estar aquí en YouTube, posiblemente dejaría YouTube antes que el baile. Más que nada también porque el baile es lo que me mantiene aquí en Madrid y con lo que gano dinero, entonces no podría dejarlo porque no podría vivir de nada. Mbf pregunta. Estoy deseando que hagas un vídeo con Inés me llaman porque también me encanta. ¿Eso cuándo podría ser? Un vídeo con Inés me llaman, me encantaría hacerlo. De hecho, lo estuvimos hablando no hace mucho. Los dos hacemos lo de Japón Shop, de probando dulces japoneses. Y la verdad es que Japón Shop nos propuso el hacer un vídeo los dos juntos. El problema es que ella está ahora en Londres viviendo y sería un poco complicado. Aún así lo hablamos, así que está ahí un poco en el aire. Pokefanbill pregunta. Hola, ¿te molan los videojuegos? ¿Cuál sería tu favorito? Me encantan los videojuegos, pero es que no tengo tiempo para jugar y siento que jugando videojuegos pierdo un poco el tiempo. No hace nada me compré la Nintendo 3DS, la última, y tengo el juego de Pokémon y tengo el de Mario Bros. Lo único que ahora estoy súper liado con los vídeos. Mi juego favorito sin duda es el de los Sims. Para quienes no lo sepan, os dejaré por aquí algún enlace de algún vídeo que hice de los Sims. Son como 5 vídeos o así. O lo dejaré por aquí en la caja de descripción o algo para los que seáis nuevos y no los hayáis visto, que los veáis en orden para que no veáis el final. Kavien97 pregunta. ¿Cuándo vas a hacer el Draw My Life? Me encantaría hacerlo ya. O sea, es algo que tengo súper pendiente porque aparte me encanta dibujar y me encantaría hacerlo. Tengo que deciros una cosa que es muy fuerte. Que sepáis que hice un Draw My Life antes de crearme el canal. Lo único que empecé a hacerlo por After Effects, en plan animación, que se movían los muñecos y todo. Pero es verdad que cuando veo un Draw My Life hecho a mano, me parece como más personal y me gusta más que hecho por ordenador. Y otra Sahara pregunta. ¿Hubieras creído que en tan poco tiempo tendrías tantos suscriptores? Pues como ya he dicho al principio, chicos, de verdad, o sea, no me imaginaba para nada tener tantos suscriptores. Tengo que decir que empecé hace menos de un año y cuando empecé, me acuerdo que a los dos días de abrirme el canal, o a los tres días o así, subí un vídeo improvisado diciendo que ya tenía 300 suscriptores. O sea, yo estaba flipando con mis 300 suscriptores. Es que si lo piensas, son 300 personas. Y nunca veía el día en el que pudiese llegar a las 5 cifras de los 10.000, por ejemplo. Cuando llegué a 10.000, flipé muchísimo y me puse súper contento, súper agradecido, porque eso es señal de que os gusta lo que hago, de que he recompensado lo que estoy haciendo y que, pues, es que no puedo estar más feliz porque... por eso. Antonei pregunta, ¿Colacao o Nesquid? ¿Playa o piscina? ¿Los Simpsons o Futurama? Entre Colacao o Nesquid, sin duda Colacao, lo original. ¿Playa o piscina? Si me conocéis un poco, sabéis que piscina, odio el calor de la playa, la arena, el mar, las algas, el... todo pegajoso, no me gusta nada la playa. ¿Los Simpsons o Futurama? Ninguno. Caraladao Barra Baja pregunta, si tuvieses que elegir entre Nocilla y Nutella, ¿cuál elegiría? Pues para los que no me conozcan, les digo que Nocilla, porque los que me conocen saben que a la Nutella no me gusta nada. De hecho, es que lo noto enseguida, cuando me ponen Nutella en algo... Ya le habéis puesto Nutella. Que tiene como cacao, ¿no? O almendras, o no sé lo que es exactamente. Y la Nocilla sabe más a chocolate, sobre todo si es Nocilla blanca. Caraladao Sotero pregunta, ¿Qué quería ser de pequeño? De pequeño quería ser mil cosas. Creo que la primera que recuerdo era ser basurero. Me encantaba, cuando por la noche llegaba el camión de la basura, yo me asomaba en la ventana y decía... Quiero ser como ellos. Seteoribio26 pregunta, ¿Entre ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre, o la más rica, pero la más fea, ¿Qué elegirías? A ver, a mí justamente el físico me da igual. Obviamente, pues si te van a elegir entre ser una persona fea o persona guapa, pues posiblemente elegirías ser una persona guapa. Pero, ser guapo y ser muy pobre, o el más pobre, como me dice aquí, no. Prefería ser la persona más rica, que tampoco es algo que me gustaría muchísimo ser. No tener que privarme de cosas, y ser la más fea que posiblemente con el dinero que tenga, me pueda hacer una operación de carita y quedarme muy guapo. Camilo Indahao os pregunta, ¿Si pudieras tener un superpoder, cuál sería y por qué? Pues mucha gente sé que respondería a esta pregunta diciendo que su superpoder favorito sería el de ser invisible. A mí, sinceramente, no me gustaría ser eso, porque eso lo único que puedes ganar es, pues, el estar cotillando a la gente, lo que dicen de ti, por ejemplo, mientras ellos no te ven. Para mí sería una sensación un poco extraña ser como un fantasma. Te estoy viendo, tú no me estás viendo, aquí pasa algo. Y creo que, si no te tienes que enterar de algo, es por algo. Y este momento de enterarte de cosas que no debes, a mí no me mola. Así que, sin duda, mi superpoder favorito sería el de volar. Si siempre lo he dicho, me encantaría estar aquí y de repente elevarme para arriba. ¡Hey! Para bajar, Ross, para bajar, pregunta. Si eres verdadero fan de Harry Potter, dime cinco hechizos. Cinco personajes y mándame saludos. Saludos. Cinco personajes, voy a intentar decir los favoritos míos. Luna Lovewood, Hermione Ranger, Minerva McGonagall, Bellatrix Lestrange y... Albus Dumbledore. ¡Ay, no! Yago Malfoy. Bueno, pues ya está, he dicho seis. ¿Y hechizos? Eh, no voy a decir los típicos de Alofomora o Wingardum Leviosa, aunque ya los he dicho. Voy a decir las tres maldiciones imperdonables. Imperio o Imperius, Cruciatus y Abadakedabra. Y voy a decir dos que me gusten mucho. Y el Totum Locomotor, que es el de Minerva McGonagall en la última película cuando hace que las estatuas cobren vida. Me flipa ese momento. ¡Qué ganas tenía de usar ese conjuro! Y uno de mis favoritos, que hasta me lo quería tatuar la palabra, Obliviate. Que es el que Hermione usa con sus padres para que se olviden de que ella exista. En ese momento me partió el corazón cuando lo leí en el libro y cuando lo vi en la película. Y la última pregunta del día es de Cadudier, que pregunta, ¿cuáles son tus nuevos proyectos tanto en el baile como youtuber y como persona? A ver, como baile primero, que no se me olvide, y es que soy de nuevo el coreógrafo de la Sweet California. De hecho, ya creo que hacía Wonder Woman, que podréis ver el tutorial en el canal de ellas muy pronto. Ahora pasamos al apartado de youtuber, que esto sí que es un super proyecto, del cual no puedo decir mucho. Que va a ser pues para mi canal, mezclando baile, mezclando youtube, youtubers, no puedo decir más. Sé que va a ser muy guay, será para rollo diciembre posiblemente, no lo sé. Y también me gustaría deciros una cosa, pero no sin antes preguntaros porque quizás nos guste. Y es que había pensado que cuando llegue a 50.000 suscriptores, quizás me abriría un canal secundario. Porque me habían propuesto un montón de youtubers ya, ¿por qué no te hablas un canal secundario? No lo descarto, simplemente que no podrían ser vídeos como los que yo hago, super elaborados. Sería más que nada un poco mi día a día, para que veáis lo que hago, aconsejándoos cosas, sitios, lugares. Pues me gustaría que lo comentaseis en el vídeo, si os gustaría o no os gustaría, y qué nombre os gustaría para el canal secundario. Uy Daily, Uy Diario, Uy Uy Uy, no sé. Vosotros comentad, dadme ideas y decidme si os gustaría o no os gustaría. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Acordaros de seguirme por mis redes sociales, acordaros de suscribiros si no estáis suscritos. Os quiero muchísimo. Uy. Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Ja, ja, ja. Mua.